¿Tú crees que el hombre para despertar su energía masculina necesita trauma? Sí, por supuesto. O sea, para entrar en ese estado alfa. ¿Y qué pasa para los hombres que no han tenido la oportunidad de experienciar trauma en su vida? ¿Qué deben hacer ellos? Las emociones y la mente están conectadas directamente. O sea, la conexión no es así directamente, pero quiero hacer una analogía. La energía masculina se refiere, en el momento en que puedo tomar conciencia de cómo pienso, también voy a empezar a tomar conciencia de cómo siento. Y mucha gente dirá, pues yo me doy cuenta de cómo pienso y cómo siento, pero es parcialmente correcto. Y me dice, ¿de dónde saco el valor para salirme de ahí? Y mi respuesta es, no necesitas valor, necesitas un poco de amor propio. Valor necesitas para quedarte en un lugar donde no estás creciendo. O sea, mi propuesta del hombre no es un hombre rígido, insensible. Ok, mi propuesta del hombre es un hombre. Hola creadores, bienvenidos a un episodio más del podcast. Para los que no me conocen, mi nombre es Marcelo Sierra y hoy les traemos a Alejandro Peterson. Alejandro es el primer speaker que tenemos en Creadores, que traemos por segunda vez. Es uno de los speakers que ha impactado a un montón de personas con todo el contenido que ha compartido en la primera entrevista que hemos tenido, que es el primer episodio para las personas que son nuevas acá, es el 127. En esa entrevista tocamos todo lo que es su historia y todos los temas populares que Alejandro toca. Pero en esta tocamos diferentes temas, que llega a ser puntos acerca de, uno, los trabajos y aprendizajes que él está teniendo de Joe Dispenza. Para los que no están familiarizados, es un neurocientífico que está haciendo un impacto sumamente grande a través de lo que es la ciencia y la espiritualidad como tal. Y bueno, Alejandro nos comparte todos los aprendizajes acerca de las meditaciones, sobre cómo está presente y cómo crear tu propia realidad. Y esto en base a ciencia y espiritualidad, combinando ambas. De ahí hablamos acerca de lo que es autoestima, encontrar tu propósito, encontrar tu esencia como tal. Y de ahí nos pasamos a hablar acerca de la masculinidad como tal, tocando temas sobre qué es la energía masculina, cómo balancear nuevamente tu energía masculina. Y también luego pasamos a hablar acerca de la naturaleza femenina, que es lo que realmente atrae en este caso a las mujeres como tal. Y de ahí, por último, finalizamos hablando sobre la naturaleza masculina. Que para las mujeres que nos están escuchando igual, ahorita es realmente qué atrae al hombre. Realmente es una conversación sumamente interesante, temas que me han impactado muchísimo en su momento igual en mi vida. Y estoy seguro que igual a la comunidad les ha impactado, toda la comunidad de creadores, el primer episodio. Y es justamente por eso que hemos coordinado para tener una segunda entrevista. Así que espero que disfruten este episodio, tomen muchísimas notas. Especialmente en el lado de, cuando hablamos de meditaciones. Son cosas sumamente prácticas, concretas. Y bueno, pueden saber más acerca de Alejandro leyendo ya sea su libro, que es un bestseller en Amazon. El título es El privilegio de ser hombre, guía práctica para masculinizar al hombre moderno. Y también pueden seguir Alejandro en redes sociales que vamos a poner en la descripción de este episodio. Así que bueno, con eso nos vamos ahora con Alejandro. Espero que disfruten esta conversación tanto como yo. ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo estás? Bienvenido a Creadores nuevamente. Marcelo, gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí. Y bueno, te agradezco mucho que me hayas invitado. Gracias, Mariela. Tim, mira, como te comentaba hace unos minutos, este tema de tanto energía masculina, los temas que hemos tocado en el anterior episodio. Hemos recibido demasiados comentarios, o sea, de la comunidad para tener de vuelta. Entonces, me alegro que ya hemos podido coordinar, que es casi unos seis meses, casi un año después que hemos podido coordinar. Entonces, bueno, me alegro. Mira, Arrique, tenemos varios temas que tocar. No quiero ser repetitivo con alguno de los temas que hemos tocado la primera vez. Pero, bueno, vayamos avanzando a unas de las preguntas igual que nos hicieron y ahí partimos, ¿te parece? Venga. A ver, vayamos. Hace poco estaba viendo que, o sea, uno de los temas que más estabas compartido en tus redes, más allá del tema masculino que lo vamos a tocar, pero es harto sobre los cursos de, este, Joe Dispensa como tal, ¿no? Entonces, es un tema que a mí me encanta porque justamente yo creo un montón en el tema energético. Es justamente por eso igual que el mismo podcast se llama igual Creadores, porque creo que todos tenemos la capacidad de crear y eso es una de las cosas que Joe Dispensa a lo montón de su contenido. Entonces, quisiera un poco que nos hables quizás qué es de lo que estuviste aprendiendo, o sea, qué es un poco de lo que tú estás enseñando, vi el impacto que estás creando igual en eventos que estás quizás teniendo igual tú. Y vamos partiendo de ahí, ¿te parece? Sí, por supuesto. Voy a retomar un poquito el tema. Yo fui un hombre que me despolaricé muchísimo en una relación. O sea, betaización, en el fondo yo definiría un hombre alfa como un hombre con una autoestima sana. Límites personales, dirección a propósito. ¿Qué te refieres con despolarizar para los que no están organizados con el término? Un hombre puede entrar a una relación involutiva, o sea, una relación donde en lugar de crecer vaya perdiendo amor propio y autoestima. Ok. Por ceder, por no tener límites, va permitiendo faltas de respeto, no quiero pleito. El permitir una falta de respeto te lastima en amor propio, te lastima energéticamente, te vas despolarizando, vas perdiendo tus dones o cualidades inherentes como hombre, vas perdiendo energía masculina, en el fondo vas perdiendo amor propio, autoestima y autoconcepto. Buenísimo. Yo lo viví. Ok. Teoría tenía muchísima. Libros, talleres, cursos, videos. Yo empecé a estudiar el tema de la seducción hace 30 años más o menos. Ok, guau. Pero el tema de masculinidad es reciente. Ajá. Y el hombre que transformó mi vida totalmente fue Joe Dispenza. Ok. Y me parece increíble. O sea, él no habla sobre el tema de masculinidad. Ajá. Habla un tema de alinearte con quien eres tú, ¿no? Exacto. Entonces, de ahí partamos. O sea, ¿cómo transformó eso tu vida? Joe Dispenza, repito una frase que hoy la tengo totalmente, no nada más integrada como concepto, sino como experiencia. Y es, tu estado del ser o tu personalidad define tu realidad personal. Y tu estado del ser es como piensas, como sientes y como actúas. Ok. Porque muchos hombres tienen, teóricamente, que deben de ser seguros. O que deben de ser agradables, o que deben de ser sencillos, o que deben tener buen sentido el humor, etc. Pero es un concepto. Si no estás sustentado en un sistema de creencias profundo, no vas a poder generar la emoción asociada al pensamiento. Ajá. Entonces, un hombre inseguro puede saber que debe de ser seguro, conceptualmente. Ok. Pero no en experiencia. Y como el estado del ser es experiencial, hasta que no lo vives, no lo comprendes o no lo sabes. Y Joe Dispenza aterrizó mis conceptos de masculinidad. Sin querer. Ok, ok, va. Claro, y él habla mucho de luego crear tu realidad, que es un poco el concepto que hemos tocado a grandes rasgos en la anterior entrevista que tuvimos. Y crear esta abundancia, ¿no? ¿Cómo, bueno, uno, qué prácticas aplicas tú de él? Porque por lo poco que nos comentaste en la anterior entrevista, nos comentaste un poco que si bien practicas cosas de él, igual fuiste como que moldeando y formando a las tuyas, ¿no? Puedes ser meditaciones, prácticas, hábitos y demás. ¿Nos puedes practicar un poco sobre eso y el cambio que fuiste sintiendo, viendo en tu vida? Joe Dispenza propone meditar como la herramienta más potente de transformación. Ahora, mucha gente se equivoca y le confiere el poder a la meditación, como se lo confieren a otros elementos de transformación. Ejemplo, hay personas que creen que la ayahuasca tiene el poder de sanarte. Hay personas que creen que el yoga tiene el poder de sanarte. Hay personas que creen que la meditación tiene el poder de sanarte. Y en ninguno de los tres casos es cierto. La meditación es una herramienta para que el meditador, que está conectado a la fuente, que está conectado al campo cuántico, que es una extensión de la divinidad, religiosamente se diría que es un hijo de Dios, espiritualmente, que perteneces a la fuente, que tienes la capacidad de co-crear la vida que quieras. El problema es que generalmente estamos co-creando de modo inconsciente. La meditación te ayuda a hacerte consciente de cómo piensas. En el momento en que puedo tomar conciencia de cómo pienso, también voy a empezar a tomar conciencia de cómo siento. Y mucha gente dirá, pues yo me doy cuenta de cómo pienso y cómo siento, pero es parcialmente correcto. Porque mucha gente le confiere poder a los pensamientos por el simplemente de que emergen. Ejemplo, hay gente que me dice, Alejandro, no puedo ir al gimnasio más de cinco días, ¿qué hago? Y yo les respondo, observa el pensamiento que te limita. Porque aparece un pensamiento que dice, no puedo ir, y tú le confieres poder. Eso es falso, sí puedo. No se dan cuenta que le confieren poder y autoridad al pensamiento y donde pones tu atención, pones tu energía. En el momento en que te haces consciente de que eres el observador que puede observar los pensamientos, ya no estás atrapado en el programa. Si yo cambio el pensamiento, se va a cambiar la emoción, porque todo pensamiento genera una emoción asociada. Si yo pienso, no valgo, bioquímicamente mi cerebro va a producir los neurotransmisores y las hormonas perfectas para sentir que no valgo. Y sentir, luego se va a actuación. Y luego se va a la conducta. Y cuando transformas el estado del ser y transformas cómo pienses, cómo sientes y cómo actúas, no solamente estás reacondicionando tu cuerpo a una nueva mente, también estás cambiando electromagnéticamente o estás elevando tu frecuencia vibratoria. Todo es energía, no es una postura de vendehumos o de neo-age, es física cuántica. O sea, el átomo es más de 99.9999 espacio vacío. Y solamente es .00001 partícula. Y la partícula se puede comportar como partícula o como onda. Entonces, vivimos en un mundo que es energía. La energía contiene información. Si yo modifico mi energía, es evidente que se va a transformar mi vida. Claro. Wow. No, no, definitivamente. O sea, a mí me parece increíble. Igual, soy sumamente fan de su contenido. Lo que se me hace, o sea, en total transparencia, ¿no? Obviamente, creo que estar presente, estar consciente de tus pensamientos es el primer gran paso. Y definitivamente es algo que me cuesta. Pero si comparo mi Marcelo de ahora a mi Marcelo de hace un año, o sea, he mejorado un montón en esto, ¿no? Pero definitivamente no es algo que soy perfecto en ese sentido. Y creo que me faltan quizás las prácticas adecuadas y consistencia. Me considero una persona consistente en esto de poder meditar, pero ¿cómo tú vas accediendo o practicando esto para poder ponerlo en práctica? Si bien ahorita nos has explicado cómo funciona y demás, ¿cómo lo pones en práctica de manera diaria? ¿Qué rutinas, hábitos aplicas? Si nos puedes compartir un poco de eso. O tipos de meditación igual. Básicamente hay cuatro tipos de meditación. Meditación sentado, parado, acostado y caminando. Ok. Ahora, dentro de esos cuatro tipos de meditaciones hay muchos tipos de meditación. Hay meditaciones para balanzar los centros de energía. Una de las más importantes, o para mí la más importante, es la meditación que lleva a un proceso de técnicas de liberación emocional. Ok. Porque la gran mayoría de las personas es consciente de que los pensamientos afectan emociones. Si pienso que me va a ir mal, voy a sentir miedo. Ok. Si pienso que me voy a enfermar, voy a sentir angustia. O sea, el pensamiento genera una emoción. Ok. Pero también tu cuerpo emocional puede activar la parte límbica del cerebro. Una manera bien simple de que lo comprendan la mayoría de las personas que te escuchan, es si alguna vez les han roto el corazón, por lo que sea, y han dicho no quiero pensar en esa persona. Empieza más. Todo el día están pensando en esa persona, porque lo que está activando al cerebro es el cuerpo emocional, activando a la parte límbica del cerebro, al cerebro emocional, y no hay control. Entonces, lo que hay que hacer es liberar las cargas emocionales del cuerpo. La culpa, la angustia, la ansiedad, el miedo, la frustración. O sea, las emociones negativas. Son adictivas. Todas las emociones son adictivas. Cuando una persona te dice, soy adicto a los videojuegos, en realidad es adicto a la dopamina. A la emoción. A lo que hay siempre. Generada. Sí, sí. Las personas adictas al trabajo son adictas al cortisol, pero en realidad son adictas al estrés. Ok. ¿Sí? Sí. Estar preocupados. Se van a la playa y necesito la computadora, sin mí no funciona la empresa. Claro que funciona. Claro. Relájate, pero no se dan cuenta. Y estas emociones negativas que acabas de describir, culpabilidad, ansiedad y demás. Además, justo hace un par de, bueno, meses atrás, algo que me sorprendió es que me topé con esta tipo, es como una pirámide de emociones y la energía cuántica que te lleva cada una. Y creo que la que está encima de todas, no me acuerdo si era gratitud o amor, una de las dos, ¿no? Y la que está abajo es, creo que culpabilidad, luego están todas las emociones negativas. Sí, culpa y vergüenza están en las partes más bajas. Sí. Entonces, eso me parece, pues, increíble lo que acabas de describir, en el sentido que hay que liberar primero, o sea, deshacernos de eso. No sé si se va a un proceso luego de reemplazarlas o, ¿a qué se va? Y ahí te corté, ¿no? Pero, ¿a qué se va? O sea, una vez que estás tratando de hacer esta meditación para poder liberarlas, estás liberando estas emociones negativas y de ahí... Reacondicionas el cuerpo aún nuevamente. Y eso se va a sentir... Cambiar primero los pensamientos por cosas positivas que te generen estas emociones positivas. Puedes cambiar los pensamientos o cambiar las emociones. Nuestro centro energético cuatro, que es el corazón, es el centro no dual. Tenemos siete centros de energía. Tres centros que nos conectan a tierra, a lo mundano, a la supervivencia, a lo sexual, a lo material. Que son el centro uno, dos y tres. El centro cuatro es el corazón. Y tenemos otros tres centros que nos conectan a lo divino. El centro cinco, que está en la garganta, expresión de la verdad. Representado por el color azul. Lo que le llaman el tercer ojo, glándula pineal. Chakra seis. Y el chakra siete, que está en la corona, que nos conecta a lo divino. Dentro del corazón tenemos la capacidad de poder encontrar emociones creativas asociadas a un futuro. Que generemos con una visión clara o una intención clara, como le llaman el doctor Joe Dispenza. El cuerpo es tan objetivo que no distingue entre un evento real y un evento imaginado. Si una persona dice, o imagina, me van a correr del trabajo, su cuerpo va a sentir la carga emocional como si le hubieran corrido. Si una persona dice, me van a poner el cuerno, su cuerpo recibe la bioquímica como si le estuvieran poniendo el cuerno. Y entonces, si tu cuerpo no distingue entre un evento real y un evento imaginado, las prácticas meditativas te pueden invitar a ¿Qué se siente ser seguro de mí mismo? Y lo puedes buscar. Y lo vas a encontrar con práctica. ¿Qué se siente la abundancia? Y lo puedes encontrar. Yo lo encuentro rápido ahora. Claro. Ahorita lo sentí, ¿sabes? Y en ese momento estoy reacondicionando mi cuerpo aún nuevamente, porque al encontrar la abundancia, estoy cambiando bioquímicamente, epigenéticamente. Estoy produciendo dopamina, serotonina, oxitocina, melatonina, norepinefrina, en lugar de cortisol y adrenalina. Estoy cambiando bioquímicamente. Y aquí es un pequeño paréntesis acá. Para las personas que, obviamente, creo que obviamente, o sea, tú ya estás acostumbrado a sentir esa abundancia, ¿no? De mi lado igual cuando lo pongo y puedo sentir esa abundancia porque ya siento, o sea, sé lo que es ese sentimiento, ¿no? Pero para las personas que quizás no han practicado esto, no lo han sentido de su manera, ¿cómo pueden ellos sentirlo? Tu pregunta es fabulosa y te lo agradezco porque sé a dónde quieres llegar y lo que le quieres entregar a la gente. Primer punto, me voy a regresar un poco a apagar la amígdala cerebral. La gran mayoría de las personas están viviendo en un estado de supervivencia con los tres centros activos en automático. 70% de la población. Una persona tiene en promedio entre 70 y 90 mil pensamientos diarios. De la gran mayoría no es consciente. Lo cual no significa que no estés produciendo 24-7 bioquímicos asociados a tu manera de pensar. Generalmente cuando le preguntas a una persona cómo te sientes, te van a responder, bien y tú, o bien, normal y tú. Pero no es que se sientan bien, es que llevan tanto tiempo sintiéndose como se sienten, que ya no están en un estado de ánimo alterado. Están en un estado del ser permanente. Y una persona que lleva sintiéndose carente 20 años, siente la carencia como algo normal. Una persona que lleva enojada 20 años, o 15 años, o 5 años, siente el enojo como parte de su estado del ser o un rasgo de la personalidad. Lo primero a donde yo los invito es a apagar la amígdala cerebral. A dejar de producir cortisol y adrenalina. Eso se logra con unas meditaciones que se llaman coherenciamente corazón. Ok. Cuando el corazón entra en coherencia o el cerebro entra en coherencia, no hay mayor comunicación en el cuerpo humano que el corazón y el cerebro. Son los dos órganos que tienen una mayor comunicación. Hoy se sabe mucho más sobre el corazón de lo que se sabía hace algunos años. Claro. Tiene neuronas, entre 40 y 50 mil neuritas. Tiene memoria individual. Tiene, o sea, tiene muchas capacidades que no se conocían. Y una de ellas es tener ritmo o coherencia cardíaca. Al igual, el cerebro, cuando estás pensando en problemas, personas, resolución, con los centros activados, el cerebro es, por explicarlo de alguna manera simple, es como si dentro del cerebro hubiera una tormenta eléctrica, hacia todos lados desordenada, cuando empiezas a ralentizar las ondas cerebrales que se logra a través de los procesos meditativos, el cerebro empieza a tener una coherencia mucho más ordenada. Al igual, cuando te puedes enfocar en el corazón, empezar a respirar un poco más lento, un poco más profundo, y buscar una emoción elevada, asociada aunque sea al pasado, como un recuerdo de la infancia bonito, el corazón empieza a entrar en ritmo y en coherencia. Y cuando entran en coherencia mente y corazón, se apaga la amigdala cerebral. Porque decirle a una persona que está en un estado alterado de conciencia por estrés, no estés estresado, sería el equivalente decirle a una persona que se bebió un litro de ron, no estés borracho. Hay un producto endógeno que produces que te está alterando anímicamente. Y mientras no pase el periodo refractario y dejes de producir ese bioquímico endógeno que te hace sentir angustado, o que te hace sentir enojado, o que te hace sentir desesperado, no vas a poder hacer que la persona entre en un estado, se llama de homeostasis o de equilibrio. Algunos le dirán, busca tu centro, las personas como más seno, este tipo, pero todo esto es neurociencia. Entonces yo los voy llevando, primero con coherencia mente-corazón, porque me preguntaste cuál fue el proceso. Después los invito a hacer meditaciones caminando para que puedan empezar a visualizar lo que quieran del futuro. Una persona que quiere abundancia solamente tiene que visualizarse. Vamos a suponer que yo no conozco cierto país, pero lo quiero conocer. Si yo me empiezo a visualizar caminando en las calles de ese país, pero no en el 2037, en el momento de mi caminata, ¿cómo me sentiría yo aquí y ahora siendo la mejor versión de mi futuro aquí y ahora? Es recordar futuro. Si yo empiezo a sentir cómo se siente el Alejandro caminando en las calles del país que quiere conocer, el corazón va a encontrar una emoción asociada al pensamiento. O sea, va a sentir que se siente caminar por esa calle. Y ahí es donde hay una explosión cuántica. Estoy jalando futuro al presente. Y esta conciencia universal, esta conciencia divina, esta fuente creadora de vida, además de ser toda presencia, o sea, omnisciente, omnipresente y omnicosiente, tiene un gran sentido el humor. Y te vas a dar cuenta cómo reorganiza todo lo que te hagan que reorganizar y vas a vivir serendipias, coincidencias, sincronicidades. Y de repente un correo, Alejandro, estás invitado a tal país para hacer una colaboración y era justo el país que quería conocer. Es un ejemplo, ¿no? Sí. No, me encanta. Un exmentor es siempre me dice, o sea, él tiene este, llámalo una metodología framework que le dice future living, que es lo que acabas de decir, recordar el futuro. No me encanta ese término. Pero técnicamente es el vivir en el futuro, vivir el ahora. Y técnicamente, o sea, cuando nos encontramos en problemas con mi equipo, es un tema hacernos preguntas, ¿no? Es un tema como, ok, por ejemplo, en Marcelo, que fue un inversionista sumamente experto porque hacemos inversiones, ¿qué es lo que haría? ¿Cómo resolvería este problema? Es como vivir un poco el futuro, yo siendo ese inversionista experto, y ver las acciones que haría y anotar. O sea, haría esto, 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 esto. Y es de esta manera que ejecutaría, de esta manera avanzaría, y es como que te llegan las respuestas. Porque a veces pensamos que no tenemos esas respuestas, que necesitamos esa experiencia. Pero a veces es un tema de solamente hacer las preguntas correctas, ¿no? Y poder un poco vivir, o sea, como dices, recordar ese futuro, para poder avanzar con eso. O sea, obviamente es un tema que requiere mucho músculo y cierto nivel igual de experiencia, en sentido que tenemos que tener cierta expertise en el momento de inversiones, por ejemplo. Que siento que ya lo tengo. Si bien no soy como un, este, un gurú, este, un experto, un más experto aún, definitivamente tengo las capacidades para poder hacerlo, ¿no? Y creo que esas preguntas, ese future living, que como me dice el mentor, me hace poder jalar ese futuro ahora, por resolverlo, y sea exactamente como dices. A ver, buenísimo. Este, ah, y acá quiero agregar igual un tema de lo que hablabas de la respiración. Yo estoy muy metido en el mundo de biohacking, no sé si escuchaste que es mucho el tema de optimización humana, ¿no? Y un tema que me empezó a fascinar un montón es el tema de la respiración, ¿no? O sea, la respiración, hago ejercicio de respiración y bien me levanto, ¿no? Para poder sentirme bien a nivel energía. Y también lo que me da cuenta, o sea, la respiración controla tu nivel cardíaco. Y en el sentido que cuando empiezo a sentir cierto estrés, ansiedad, lo primero que trato de hacer es controlar mi respiración, porque igual hay esa conexión como mente-cuerpo-alma, que he empezado a aplicar ciertos niveles de respiración y siento ya como mi corazón late. O sea, ya tengo ese nivel de presencia que siento como mi corazón late. Y cómo voy disminuyendo mi frecuencia cardíaca y voy como en un estado de presente, ¿no? Y como lo que decías que se elimina, no me acuerdo bien el término que dijiste, pero técnicamente se eliminan las emociones, los pensamientos, ¿no? Entonces, eso igual para las personas, y creo que eso es lo que hace la meditación que acabas de decir, ¿no? Para las personas que nos están escuchando, o sea, si bien quizás, porque siento que a veces algunas personas cuando escuchan meditar, simplemente se bloquean y dicen, no es lo mío. Pero se va a un tema de quizás encontrar esa conexión, ¿no? De cuerpo-mente-alma y estar presente, y eso es lo que igual te permite la respiración. Que al final y al cabo la meditación te ayuda a controlar la respiración, ¿no? Entonces, para los que nos están escuchando, no quisiera que se bloqueen un tema de desmeditar y algo más, un curso más de meditación, pero sino que estén abiertos en todo el aspecto, ¿me entiendes? Sí, la respiración es una parte súper importante. Yo llevo años dando talleres de meditación. Ok. De hecho, cuando tú me conociste como una persona que podía aportar algo de valor en el tema de masculinidad, ya mi fuerte era el tema de la meditación. Sí, sí, sí. En los talleres de masculinidad, desde la sesión uno empiezan a meditar los hombres. Y una de las cosas, uno de los comentarios, bueno, no uno de los, el comentario que más escucho desde hace años es, Alejandro, la meditación no es para mí, no me puedo concentrar. Exacto, ya van con una energía negativa bloqueado sobre qué va a funcionar para ellos, ¿no? El punto es, número uno, la meditación es una skill, es una habilidad. Ok. Y requiere práctica. Yo no podría decir, me metí a la clase de baile y ya no voy a ir porque no me sale la vuelta. O sea, para eso te metiste a las clases. Claro. O no tuve un saqueazo en mi primer clase de tenis, pues para eso son las clases de tenis, ¿no? Pero es un tema de alinear las expectativas que tienes sobre tu día cero, en vez, igual, o sea, que es una práctica, ¿no? En cuestión de la meditación. Es una práctica. Tienes que practicarlo, no vas a ser un experto, no es que vas a poder sentir algo que es el día cero. Ahora, les voy a explicar de dónde viene el ruido mental. Todas las emociones son adictivas, todas. De hecho, si alguna persona ha estado en una relación tóxica, entre más tóxica es la relación, más complejo es salir de la relación. Independientemente de que estás en una relación involutiva, destructiva. O sea, me topo con personas que me dicen, Alejandro, ¿cómo salgo de una relación? Cuéntame tu relación. No nos llevamos, no hay vida sexual activa, peleamos todo el día, discutimos, me espía, bla, 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 bla. Y me dice, ¿de dónde saco el valor para salirme de ahí? Y mi respuesta es, no necesitas valor, necesitas un poco de amor propio. Valor necesitas para quedarte en un lugar donde no estás creciendo. Entonces, si una persona, por un evento de la infancia, de rechazo, de abandono, de injusticia, de traición, de humillación, tiene emociones ancladas en los centros de energía. Cuando cierra los ojos y empieza a respirar un poco más lento, lo primero que va a decir el cuerpo es, necesito mi dosis de enojo, de angustia, de ansiedad, porque soy adicto a los bioquímicos que producen esas emociones. Se va a activar la parte límbica y va a empezar a pensar, me deben dinero, mi mamá no me ha hablado, mi exnovia se metió con otro, vienen los pensamientos límbicos, el no me concentro. Si tú te das cuenta que lo que está pasando es que tu cuerpo quiere tomar el control de la mente, Joe Dispenza propone que la mente inconsciente es el cuerpo y estoy totalmente de acuerdo con él. Para mí es uno de los hombres más sabios sobre la faz de la tierra. Cuando yo aprendo a sacar las emociones y a liberarlas a través de la respiración que él propone, esas energías, cuando van ascendiendo de centro de energía, van vibrando de una vibración baja a una vibración más alta y se van transmutando alquímicamente. Llegan al cerebro y se transforman en energía creativa, energía que puede ser utilizada. Entonces, yo lo que les digo a las personas que estén empezando a meditar es no le hagas caso a tu cuerpo cuando te quiera levantar. No le hagas caso a tu cuerpo cuando te diga mejor ponte a ver televisión. No le hagas caso a tu cuerpo cuando te diga mejor tómate una taza de café. Le vas a decir, al rato lo tendrás cuerpo, pero ahorita el maestro es el neocórtex y te quedas. Y si hay un pleito de, es que mi exnovia, es que el dinero, es que no puedo, no medito. Yo les digo una cosa a las personas que están empezando a meditar. La única manera de hacer mal una meditación es no terminarla. Es la única manera. Si tuviste ruido mental el 90% del tiempo, pero te quedaste sentado y la terminaste, tu meditación fue perfecta. Cada vez va a haber menos ruido y menos ruido y menos ruido y menos ruido. Llega un momento cuando te vuelves experto que puedes ralentizar tus ondas cerebrales, que es lo que estás haciendo. En lugar de estar pensando en problemas, conflictos, personas, materia, haces una, se llama concentración divergente, ralentizas las ondas cerebrales. Y puedes llegar a estados meditativos gamma, que es lo más alto, la mayor coherencia cerebral. Es una sinfonía todo el cerebro, ordenada. En 12, 15, 18, 20 segundos. Wow. Wow. No, definitivamente es increíble. Y para las personas que nos están escuchando, ¿no? El tema de Joe Despensas, o sea, todo lo que tú has platicado, se nota que eres un experto, ¿no? Por la simplicidad que lo explicas. Y definitivamente lo que me encanta de Joe Despensas es que esto está respaldado por ciencia. No es un tema de, o sea, que un día se levantó y dijo, así funciona, y es una teoría, y lo fue repitiendo ya. Está todo respaldado por ciencia. O sea, él no enseña lo que no está respaldado por ciencia. Y es lo que me encanta que une la ciencia con todas las teorías que había antes, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que me encantó este tema, todo lo que nos has platicado. Entonces, pasemos a hablar de los otros temas, para no quedarnos cortos de tiempo. Este, un poco hablemos sobre el tema de la energía masculina. Sé que hemos hecho todo un podcast sobre eso la anterior vez, pero podrías dar un pequeño recap, o sea, para las personas que la primera vez nos están escuchando. ¿Qué te vas con la energía masculina? Que es un tema que un montón igual de las personas te conocen, o sea, tu comunidad. Y vamos a empezar sobre eso. Bueno, antes de arrancar con la energía masculina, lo primero que tengo que decir es, hombres y mujeres no somos iguales, valemos lo mismo. Ok. Somos complementos idóneos, somos creados por la misma fuente creadora de vida, pero somos entes complementarios con dones, cualidades distintos. La mujer, en un acto sexual, está diseñada para recibir, el hombre para dar. Totalmente. La mujer es hipergámica en lo micro y en lo macro. O sea, la mujer tiene la capacidad, sin hacer nada, por diseño divino, de poder elegir entre millones de espermatozoides al más potente, al más fuerte, al más capacitado. Tiene una capacidad de preselección y de elección extraordinaria. La mujer puede transformar un espermatozoide en un bebé. Es multiplicadora, es tierra fértil. El hombre tiene otras cualidades. El hombre está conectado a la razón, la mujer a la emoción. El hombre está conectado a la acción, la mujer al ser o a la eseidad. El hombre está conectado a la valentía, la mujer está conectada a la empatía. El hombre está conectado a lo resolutivo, la mujer está conectada a cuidar, a proteger. Y estos dones, que son muchísimos, no son excluyentes, es lo primero que quiero decir. Porque de repente algunas mujeres que dicen, Alejandro, el hombre está conectado a la razón, estoy diciendo que soy una mujer burra o mensa. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el hombre tiene un proceso resolutivo más desarrollado que la mujer. La mujer tiene un proceso intuitivo más desarrollado que el hombre. Alejandro, estás diciendo que los hombres no intuimos. Tampoco estoy diciendo eso. Estoy diciendo que son dones inherentes más desarrollados. Físicamente se conocen las diferencias y no hay tanto pleito, aunque ahora, bueno, ya cada quien se puede percibir como quiera. Yo no estoy tan de acuerdo, pero físicamente el hombre tiene mayor profundidad de voz, mayor densidad ósea, mayor capacidad física, comprado por la ciencia. Mayor peso, masa muscular, produce entre 16 y 20 veces más testosterona, lo cual da mucho mayor fortaleza, etcétera, etcétera, etcétera. La energía masculina se refiere a todos los dones y cualidades inherentes al hombre. Ok, ahí vamos. Me encanta que hayas empezado así, describiendo ambas, o sea, la energía femenina y masculina como tal. Y lo que dijiste hace unos minutos, segundos, es el tema de que no significa que el hombre no puede ser igual emocional, por ejemplo, o tener esa intuición como tal. Pero se va a poder utilizar ambos. Y quizás cuando escuchas igual a expertos hablar sobre energía masculina, femenina como tal, igual hablan que todas las personas tenemos ambos, y según el tema de poder saber cuándo utilizar ambos, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú sobre un hombre que también tiene su energía femenina y cuándo debería utilizar esa energía femenina como tal? O sea, según tu perspectiva y experiencia, y si consideras que es lo coherente utilizar ambas, ¿no? O sea, balancear, o sea, ¿crees en ese balance o no lo crees? No, no lo creo. Ok, ¿por? Porque la mujer está cargada de energía femenina y el hombre está cargado de energía masculina. Somos polos opuestos complementarios. ¿Qué se refieren cuando van a que el hombre utiliza energía femenina que ya se va a hacer vulnerable? Tener ese lado vulnerable, ¿no? Me imagino que es uno de ellos, ese lado más emocionable como tal y demás. Sí, claro. O sea, la energía femenina está representada, por ejemplo, por lo fenoménico. La mujer, si tú has leído libros espirituales, por ejemplo, la luna representa muy bien a la mujer porque es fenoménica. Cuarto menguante, cuarto creciente, luna llena, luna nueva, brilla totalmente, se esconde, es fenoménica. El sol es masculino, está igualito, siempre. Es inmutable, es estoico, es direccionado, es fuerte, es sólido, es rígido, es como roca, es inmutable. Otro ejemplo. La mujer es agua, es fenoménica, adopta la forma. El hombre es alberca, piscina, contiene. Cuando el hombre tiene conductas asociadas a lo femenino, se rompe la polaridad masculino-femenino. Estamos viviendo la etapa que se conoce de toda la historia, yo creo que de toda la historia de la humanidad, con mayor despolarización masculino-femenino. Totalmente. No se están pudiendo sostener relaciones sanas, los hombres no están pudiendo ni siquiera generar atracción. Y están comprando libros de cómo me la ligo, cómo la traigo. Tienes que modificar el estado del ser. Cuando un hombre es masculino, es atractivo de forma natural. Sí, sí, sí. Ok. Y, ¿crees de que un hombre, o sea, en esa teoría entonces, de que el hombre puede ser vulnerable, puede tener este lado igual? O sea, me imagino por lo que dijiste, que si crees en eso igual, ¿no? Pero no es un tema que utiliza energía femenina, sino un tema que es parte de su energía masculina, pero simplemente lo utiliza. Sí, claro. Ok. Ahora, yo creo que el hombre debe ser vulnerable, debe de conectar, debe de saber conectar emocionalmente. O sea, mi propuesta del hombre no es un hombre rígido, insensible. Ok. Mi propuesta del hombre es un hombre con una gran capacidad de amar, con una gran capacidad de empatizar, con una gran capacidad de comprender emocionalmente a la mujer. Pero, y siendo vulnerable, pero siendo vulnerable desde la fuerza, no desde la debilidad. Hoy vivimos en un mundo donde hay una gran cantidad de hombres muy débiles, creyendo que son buenos. Yo soy muy bueno porque no discuto con mi pareja. Yo soy muy bueno porque me dejo poner el pie sobre el cuello. Yo soy muy bueno porque ya no tengo amigos por quedar bien con mi pareja. Yo soy muy bueno porque ya no puedo voltear a ver a nadie porque se enoja a mí. Eso no es bondad. Se llama debilidad. La mujer quiere un hombre respetuoso, pero que sepa establecer límites. Un hombre fuerte, un hombre direccionado, un hombre que no se mueve emocionalmente. Totalmente. Un hombre... Hoy, por ejemplo, muchos hombres me dicen, escucho de muchos creadores de contenido. Las mujeres ya no saben estar en las malas con los hombres. Lo escucho mucho. Y yo no estoy de acuerdo con esa postura. O sea, igual lo ve mal. Porque creo que igual como tú siento que no es un tema que no saben estar las malas, sino que ellos se han despolarizado. No es un tema que está en una situación mala. Porque la mujer, si estás en tu estado donde estás... O sea, la mujer igual confía en ti. No estás despolarizado, estás en tu energía masculina. Quizás te esté yendo mal económicamente. Están pasando muchas cosas en tu vida que sean negativas. Pero al estar en un estado de energía masculina, ahí la mujer se va a mantener contigo. Y creo que ellos no aprenden la lección correcta. Y te digo porque igual era mi caso años atrás. Entonces no sé si estás de acuerdo igual con ese lado. Totalmente de acuerdo. Justo eso. Justo eso. O sea, si yo pierdo el trabajo, por ejemplo, y le digo a mi pareja, amor, me acaban de despedir. Por un lado estoy un poco preocupado, vulnerable. Pero por otro lado estoy muy contento porque voy a tener grandes oportunidades de crecer. Necesitamos que hagamos ajustes económicos. Vamos a comprar una carne un poco de menor calidad. Igual con las croquetas del perro. Los lugares cercanos me voy a empezar a ir en bicicleta. Vamos a hacer un ajuste fuerte. Y vamos a salir juntos más fuertes adelante. Yo me encargo de todo. No es lo mismo que llegar a decirle, amor, me corrieron del trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Por favor, dame un abrazo. Y es lo que confunde. Esperar que ella solucione tus problemas. Traerle tus problemas a ella. En vez de decirle este problema. Y esto es lo que vamos a hacer. Como cambios. Exacto. Hay una gran diferencia. Y es las malas como hombre o debilidad o pérdida de masculinidad. Y una mujer nunca, nunca es energético va a estar con un hombre débil. Nunca. Totalmente. Ahora, quiero hablar un poquito sobre qué características. Hemos mencionado un poco, ¿no? Pero, qué características, en cuenta que son necesarias. Porque, normalmente, cuando se escucha energía masculina, se habla sobre no tener emociones, ser un hombre que está con miles. O sea, tienen todo este, se podría decir, como este bloqueo a lo que es una energía masculina, ¿no? De que a eso se refiere, ¿no? ¿Qué otras características crees tú que van con la energía masculina? O sea, ¿crees en un sentido de que el hombre tiene que mentir a la mujer para, por ejemplo, estar con otras mujeres? ¿Qué crees? No, jamás. Jamás. Si hay algo que valora a la mujer es un hombre honesto. Y si hay algo que nutre a la energía del hombre es la honestidad. Totalmente. El hombre se rige por valores. Sí. Mantener la palabra dada. Como dice el buen David Deira en el camino del hombre superior, valor supermasculino. Honradez, honestidad, liderazgo, capacidad de logro, seguridad, etc. Hay una gran cantidad de valores. Ahora. Más allá de cuáles son las características, que la pregunta es muy buena. Mi contenido tiene una diferencia sobre la de otros creadores. Y es que yo no creo que las conductas definen al ser. Yo creo que el ser define a la conducta. Por ejemplo, hay muchos hombres poco atractivos y entonces escuchan a alguien que les diga, te voy a dar una técnica oscura. No le hables en cuatro días a la conducta. No le hables en cuatro días a una mujer. O no abras una puerta. O no pagues una cuenta. Pídele que dé la mitad y la mitad. O sea, la conducta no hace atractivo al hombre. El hombre es atractivo y cuando ya es atractivo, cualquier de sus conductas es atractiva. Porque lo que lo hace atractivo es su mentalidad y su emocionalidad que están conectados. Si yo pienso, soy un ganador, lo que me propongo lo consigo, cuando convivo con la gente, la gente quiere convivir conmigo porque soy un hombre educado, con inteligencia social, etc. Las emociones que voy a estar generando son de seguridad, relajado, poco presumido, inteligente socialmente. O sea, voy a tener un cuerpo psicoemocional atractivo. Desde ese cuerpo energético, psicoemocional, masculino atractivo, yo le abro la puerta a una mujer y la mujer va a quedar encantada. Pero si yo siento, a mí las mujeres no me hacen caso, ¿qué le digo? Voy a llevarme un apunte de temas de conversación para ligar. Pero dicen que abrir la puerta no es atractivo, entonces no le abro la puerta. La conducta no define nada. Un hombre atractivo puede abrir una puerta, por supuesto, y debería de hacerlo, yo creo. Por un acto de caballerosidad. Y si no le quieres abrir la puerta, puede ser juguetón y todo y decirle, a ver, mi amor, abre tú la puerta. Pasar un buen momento y va a ser atractivo. No tiene que ver con abrir o no abrir la puerta. Es el estado del ser. Claro, y en inglés igual le dicen esta palabra que se llama frame. Depende cómo tú pones el marco de las cosas y no estás entrando a su marco y todo va al marco. Al final y al cabo, o sea, que tú hayas dibujado las líneas y si, por último, no quieres pagar la cuenta y decir, ok, te tengo que invitar a esta. Depende cómo tú lo pones en tu marco es que va, o sea, no pierdes tu masculinidad como tal. Sí, tu frame o tu marco es tu película. Tu vida. Son como las reglas igual de la casa. Reglas, creencias, gustos, límites. Ese es tu marco. La mujer quiere un hombre con un marco bien estructurado para entrar en su marco, pero inicialmente va a haber un duelo de marcos. Y es porque te está testeando para ver si tienes un marco para iniciar, porque lo que por lo menos he visto es que 80% de los hombres, 90% de los hombres que veo allá afuera, igual lo he vivido. Creo que en algún momento cuando todos nos hemos despolarizado es porque no había este marco y parte de entrar a tu energía masculina es detener, formar tu propio marco, qué crees y estar consciente de quién eres. Porque no hay una respuesta secreta, o sea, como que esto es lo que deberías hacer o creer, pero si no hay, es un tema más de quién eres. O sea, toleras esto o no toleras esto. ¿Cuál es esa línea? Y por lo menos eso es lo que se va a dar, que la mujer está testeando constantemente al hombre en todo el marco, ¿no? ¿Puedes hablar un poco de eso, de los testeos? Sí, los testeos es una manera de la mujer de filtrar que está con el hombre correcto y cuando está con el hombre correcto, de corroborar que está con el hombre correcto. Ok. Hay una frase en inglés que le llaman, que hacen shit test. Shit test, sí. Yo no estoy de acuerdo con cómo lo manejan, porque la gran mayoría de los hombres que empezaron a buscar cómo avanzar en términos de seducción, eran de los hombres más despolarizados que pudieras encontrar en la faz de la tierra. Hombres que nunca habían podido darle un beso a una mujer a los 25 años, evidentemente porque no tenían conductas atractivas. Claro. Cuando ven que una mujer hace pruebas de congruencia, yo les llamo pruebas de amor propio o pruebas de autoestima, la mujer no está tratando de lastimarte, está queriendo ver de qué estás hecho. Y ellas no lo hacen a propósito, lo hacen subconscientemente, o sea, como decías, está engranado en ellas, su naturaleza, desde el tema del esperma, desde el tema de todo está en su naturaleza femenina. Exacto, no se encuentra. Pero una mujer nunca va a tratar de filtrar de modo directo a un hombre, o sea, nunca vas a ver a una mujer decirle a un hombre, oye, ¿eres un hombre seguro de ti mismo? Sí. Ah, bueno, vamos a mi recámara a tener relaciones sexuales. Eso no va a ocurrir nunca, ¿no? O no le va a decir, oye, vas a ser un buen padre. El hombre tiene que, de alguna manera, ver qué tan seguro es el hombre. Y lo puede hacer bajo varios mecanismos. Por ejemplo, muchos hombres creen que las shit tests o pruebas de congruencia tienen que ver con tratar de moverte emocionalmente con un comentario negativo o que te empuje. Pero también hacen pruebas de congruencia positivas. Por ejemplo, entonces si una mujer te dice, no sé, Alejandro, me encantan tus tatuajes. Y yo le digo, no, chécate. Fueron siete horas sentado y aguanté muchísimo. Y no me dice, este hombre es inseguro. Está tratando de presumir, no me cuadra. O sea, pareciera que dieron un cumplido. O sea, imagínate que le dijeran a Luis Miguel, una reportera, Luis Miguel, te ves muy guapo. ¿En serio me veo guapo? Sí, de verdad. No cuadra. Entonces, cuando el hombre se mueve en lo positivo o en lo negativo, que igual si le dices, Luis Miguel, te ves muy feo, pues tampoco va a decir, de verdad me veo feo. Se va a reír del comentario. Oye, te ves muy feo. Pero se ve que te encanto. O cualquier tarugada que va a contestar de modo alfa, o sea, con una mentalidad de yo valgo. No, exacto. Nada de eso. Es una roca. O sea, un tema que ni siquiera me afecta que piense sobre esto. Exacto. Y tengas el frame de mercado. Por dos cosas. Para que no te afecte algo, necesitas tener autoestima, o sea, que tú te quieras, ya no buscas el concepto externo, porque tienes un autoconcepto también positivo, y eso define que si piensan de mí que valgo o no valgo, no me define, pues yo conozco mi valor, si me quieren definir como feo o no feo, no me mueve porque yo sé quién soy. Entonces, autoestima y autoconcepto igual alfa. Totalmente. Wow. Increíble. Ahora que estamos tocando un poco esta naturaleza femenina, ¿qué otras cosas son la parte de la naturaleza femenina? O sea, características de ellas, porque para mí una de las cosas más esenciales es que un hombre entienda, no solamente su energía masculina y tenga este frame, pero igual entienda la naturaleza femenina. O sea, creo que es una de las habilidades que un hombre tiene que desarrollar, porque si no, es como que se van a descarrilar súper fácil en su vida, se van a dejar llevar por mujeres en su vida, y es lo que está sucediendo hoy en día. O sea, veo igual tanto familias siendo lideradas por mujeres. Y no sea un tema de ser machista o algo que normalmente algunas personas crean escuchar este tipo de contenido, pero sea un tema de cómo tienen que ser las cosas, desde un lado de energía masculina y energía femenina para que las cosas avancen bien. Entonces, analizamos un poco de la naturaleza femenina. ¿Cuáles son algunas características de ellas? La naturaleza femenina, bueno, es fenoménica, es decir, es cambiante. Ok. No es estable. Es como la naturaleza. Hay estaciones, lo puedes ver hasta con su periodo, que está conectado al periodo lunar exactamente, 28 días. Sí, sí, sí. Y nosotros tenemos un ciclo hormonal de 24 horas. Entonces, la mujer es fenoménica, la mujer es emocional, la mujer está conectada al sentir. La mujer nutre. Yo una analogía que me encanta es, el hombre es semilla, la mujer es tierra fértil. Hay un libro de Napoleon Hill que dice que los hombres más ricos, estamos hablando que entrevistó a los hombres más ricos de la historia de la humanidad, a John D. Rockefeller, bla, 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 a todos los de la época. Y todos hablan de la energía femenina, de la importancia de la energía femenina como una energía que nutre. Ok. Una energía que multiplica. Es una energía que sana también. Pero es una energía cambiante, fenoménica. Las mujeres para mí son algo sagrado. La energía femenina es, yo amo profundamente a la mujer y la respeto. Pero en ese sentido, el hombre, una de las cosas que debe de comprender, por ejemplo, es la mujer se expresa emocionalmente, no lógicamente. Y el hombre lo recibe con la lógica. Me topo con hombres que me dicen, Alejandro, mi pareja me dijo que ya no quiere estar conmigo y que jamás va a volver a querer saber de mí. Le digo, no te preocupes, te va a hablar mañana. ¿Pero por qué? Porque está expresando lo que está sintiendo en ese momento. No viene de la razón, viene de un impulso emocional. Cuando se mueva la emoción, no es que te haya mentido. Se va a mover la conducta. Si como hombre aprendemos a mover la conducta de la mujer, olvídate. La mujer va a ser la más feliz del mundo y va a honrar y amar a la energía masculina de su mujer. Lo que ellas quieren, al final y al cabo, es saber que están con un hombre que puedan ellas estrellar sus emociones. Estrellar sus emociones, que puedan controlar sus emociones. Saber que cuando ellas subconscientemente saben que son emocionales. Y si el hombre entra en ese juego emocional, ahí es donde se va ya, especialmente si hay una relación, se empieza ahí la relación, el respeto por la relación. Y hablando un poco de relaciones, hablamos quizás un poco de por qué se dan las rupturas, pero ¿qué es lo que mantiene una buena relación sana, a tu parecer? Un hombre con un marco fuerte, direccionado a propósito de vida, y que pueda generar emociones positivas y negativas en la mujer, es un hombre que va a tener una relación simple, fácil. Es algo que también hoy escucho mucho por parte de hombres. Es muy difícil sostener una relación, y yo les respondo, lo que crees, creas. Totalmente. Primero cambia el mindset. Tener una relación es una joya, es una maravilla. Son dos personas complementándose de... Entonces, ¿qué necesita el hombre? Tener una vida que lo apasione, con o sin pareja. En ese momento está listo para sostener una relación. O sea, poder estar solo. Claro, para poder invitar a alguien... Que no tenga nada que perder, digamos. Exacto. El problema es que hombres y mujeres están entrando a la relación desde el vacío emocional. Sí. Entonces, me topo con hombres que me dicen, Alejandro, ¿cómo me ligo a la del gimnasio? Le digo, ¿a cuál del gimnasio? Ah, es que hay una que me quiero ligar. Así es la palabra, ¿eh? ¿Cómo me la ligo? Entonces, yo le pregunto, ¿por qué te quieres ligar a alguien que no conoces? O sea, ¿por qué quieres comprar un auto que no has probado? Ok, sí. Sí. Entonces, tiene valores, es divertida, tiene sentido del humor, tiene propósito alineado, dice groserías, no dice groserías, es promiscua, no lo es, es borracha, no lo es. ¿Qué más? Sí. Pero el hombre, como tiene hambre, literalmente, hambre afectiva o hambre de amor, está tratando de buscar, justo lo que no debes de buscar, que es aprobación y validación externa. Sí, 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 totalmente. Pero cuando un hombre tiene una vida, el otro le decía algo a mi sobrino, que me encantó que saliera, que ni siquiera lo pensé, le dije, trabaja conmigo, me ayuda a cortar, bueno, hace, hace, hace todo menos grabar, menos grabar, pero es mitodólogo. Le dije, hijo, como me gustaría que el día tuviera más horas, no me alcanza el tiempo. Yo en alguna etapa de mi vida, me encerraba en el cuarto deprimido, a tomarme una caguama, o sea, o a ver pornografía, o no sé. Entonces, cuando tienes una vida que te apasiona, puedes comprender que es una energía que te va a sumar, porque hay un intercambio justo de valor. Sí, sí, sí. Estoy completo, no te necesito, pero te elijo. Y es un tema, la relación sana se va a un tema de escogerse. Exacto, de elección. Un tema de necesidad. Sí. No me necesitas, pero me eliges. Entonces, son dos personas completas compartiéndose energéticamente, desde el amor, que es una energía libre, y desde la libertad, que es una energía libre. Totalmente. Y en ese momento, no necesitas manipular, ni traccionar conductas, ni decirle, no te pongas unos leggings en el gimnasio, porque sabes quién eres, sabes cuánto vales, sabes que eres el premio, y sabes que estás preseleccionado. Sabes que hay oportunidades, pero que elegiste una. Y cuando sabes, sientes, y lo que sé y siento, que es mi estado del ser, es lo que atrae. Es la energía psicoemocional. Es el estado del ser, en lo que yo quiero trabajar con los hombres. Sí. en decirle, no le hables cuatro horas, cuando está destrozado, psicoemocionalmente. Son técnicas de manipulación, y al final y al cabo, empiezan a, técnicamente, desarmar al hombre. ¿No? Porque empieza a caer en ese juego, de querer las cosas rápidas, por las razones equivocadas, sin, entonces, es como poner una curita, algo, en vez de, rehacer esa fundación, esa base. Y me parece, lo único lo que dice, es porque justo hace poco, estaba hablando con unos amigos acá, que me van, con lo mismo, ¿no? Entre hombres que, ah, quiero estar con ella y demás. Pero, la manera que yo lo empecé a ver ya, quizás, hace unos tres años, porque no es obviamente que lo vi, así desde un inicio, era un tema de que, la mujer, ella es, y no sé cómo vaya a sonar esto, ¿no? Pero ella es la que se tiene que, probar a mí. Yo no a ella. O sea, yo sé lo que yo valgo, pero ella es la que se tiene que probar, que vale la pena como mujer, para tener una relación. Y es por eso que yo tuve solamente, dos relaciones de toda mi vida. O sea, serias, ¿no? Entonces, es justamente que, subconscientemente lo sentía, pero, ahora, hace tres años que lo podía poner en palabras. O sea, ella es la que, realmente tiene que ver, de que, vale la pena, para mí, desviarme de lo que yo me quiero hacer. O sea, yo estoy bien solo, ¿no? Y, eso era, o sea, más o menos igual mi marco. O sea, ella es la que se tiene que probar, mostrarle, este, no solamente un tema que estoy bien económicamente, que estoy estable, y todas las cosas, ¿no? Sino un tema de ella probarse a mí, en vez de yo tener, constantemente conseguir su validación, ¿no? Y es justamente lo que, lo que tocabas. Quisiera, o sea, sé que estamos tratando muchos temas, pero, antes de que se me vaya, obviamente la idea, que creo que es una crisis que está pasando, lo que quisiera ver como una pandemia, el tema de la pornografía, que tocaste hace unos minutos, ¿no? A mí me sorprende, la verdad, la cantidad, o sea, viendo un poco de reportes y datos, de hombres viendo pornografía, ¿no? Tanto hombres casados, no casados, con familias, y también adolescentes, y justamente vi una estadística, súper alarmante, de hombres entre 18 y 25 años, que el 46% de ellos, y esto era obviamente un estudio en Estados Unidos, no tuvieron nunca un approach, o sea, un acercamiento a una mujer, o sea, no tuvieron ni un beso, este, nada, y obviamente por un tema de pornografía, videojuegos, y demás, pero esos dos, siendo los indicadores líderes, ¿qué opinas tú sobre eso? Yo creo que la pornografía es el elemento de control sobre la energía masculina más potente que hay, que está patrocinado por personas interesadas en mantener débil al hombre, totalmente, y tiene que ver con un tema energético, o sea, la gran mayoría, yo he subido varios videos sobre retención seminal, yo he subido varios videos sobre retención seminal, obra macharia, yo he practicado temporadas de retención seminal muy largas, te estoy hablando de que, ¿qué tan largas? El conteo más largo que tuve, creo que fue de 275 días, hace un año, hace unos dos años y medio, tres, yo me mantengo en retención seminal, obviamente no veo pornografía, fui súper adicto a la pornografía, fui súper adicto a la masturbación, pero muchas personas creen que esto nos ha vendido la ciencia, y no tengo nada en contra de la ciencia, pero creo que debemos irnos a cuestiones donde el sentido común nos tiene que arrojar información distinta, creer que un óvulo y un espermatozoide, hablando de los componentes bioquímicos que tienen, zinc, proteínas, algunos elementos aminoácidos, pueden gestar vida, es un acto absurdo, hay una canalización de conciencia y de energía vital, que se entrega y se arroja en el momento del acto, la mujer recibe toda la energía vital descargada por el hombre, que es el único que requiere tener un orgasmo para que se geste la vida, es el que tiene la descarga energética, la mujer la recibe y empieza la multiplicación, a través del símbolo materializado que es un óvulo y un espermatozoide, empieza todo el proceso de transmutación energética, etcétera, pero la cantidad de energía que descarga un hombre en un acto sexual, es la suficiente para gestar vida con conciencia, es una cantidad impresionante, si esa energía la aprovechamos y la ascendemos y la transmutamos, cuando yo estaba en un periodo de retención seminal, escribí un libro que se volvió best seller, estuvo varias veces en Amazon como el número uno en ventas, ese libro lo escribí en 11 días, cuando estaba en el periodo de retención seminal, totalmente, yo creo en esto, y es porque en esa retención estás guardando tu energía creadora, el hombre tiene la capacidad igual de crear, y está obviamente en tu seme, y tener esa retención igual lo he sentido, bueno uno, los primeros días obviamente son sumamente difíciles, en un sentido si estás acostumbrado especialmente a tener relaciones, o a masturbarte como tal, pero igual es algo que lo he practicado, obviamente tienes que tener una relación sumamente larga, no un tema que necesita ni siquiera entrar a masturbación, ni nada por el estilo, pero cuando lo empecé a practicar, yo obviamente rompí la relación, era un tema de, o sea no me siento con ganas obviamente de masturbarme, no es lo que quiero, pero empecé a sentirme diferente, y esto era antes de que me meta la ciencia, a ese tema energético y demás, y empecé a sentir, bueno uno primero ese gran poder, pero costó tener esa disciplina, uno, y creo que esa es la disciplina más fuerte que el hombre puede desarrollar, si logra dominar su tema sexual, eso no va a poder avanzar mucho en su vida, y especialmente el reto es dominarlo cuando tienes entre 18 y 25 años, dedicarte a construir, usarlo para la energía de crear la vida que quieres, y bueno, es así que igual yo empecé a crear, a hacer cosas increíbles, una vez que dominé esa disciplina, ese acto de no tener que sacarlo afuera, tener esa retención semenal como mencionas, y bueno al final acabo el tema de la pornografía, o sea creo que, o sea yo nunca por suerte, o sea nunca fui adicto, es más son contadas, o sea me acuerdo la primera vez que se me introdujo la pornografía en mi vida, fue cuando tenía 14 años aproximadamente, y ahí me he dado cuenta que todos mis compañeros del curso están sumamente adictos, no, a mí la verdad nunca me llamó la atención, o sea y doy muchas gracias a eso, porque vi lo adictos que eran mis amigos hasta una edad, hasta que gran mayoría de ellos hasta el día de hoy, y que no han podido avanzar en sus vidas, y es justamente, o sea yo traté de analizar un poco, y es por eso que siento que yo fui emprendedor desde mis 19 años por ejemplo, me metí al emprendimiento, fui sumamente arriesgado, porque sentía que tenía que trabajar duro para tener esa recompensa, y creo que la pornografía al hombre le da esa recompensa fácil, si tiene que trabajar por ello, hablando simplemente del tema de relaciones, creo que para mí como hombre lo más bonito es, tiene que trabajar por algo, en este caso por una mujer, por una relación, que no sea algo fácil, no, en un sentido de, o tener que pagar en este caso por prostitutas, que es otra cosa que muchos hombres hacen hoy en día, si no es un tema de pornografía, pero algo que tiene que trabajar por ello, y en este caso igual a veces trabajar por la relación, trabajar en tu negocio, o sea ir por el trabajo duro y no buscar ese camino corto, y creo que es lo que realmente define igual esa energía masculina, que no hay nada fácil, sino un tema de, de que realmente van a trabajar para conseguir y construir la vida que quieren. Totalmente de acuerdo, o sea lo que te refieres yo le llamo autodominio, autodominio, ok. Yo les digo a las personas, a Mister Olimpia, también se le antojan las pizzas y las enchiladas suizas o las hamburguesas, pero, la razón, don masculino, por encima de la emoción, hace que tome una decisión en base a algo, que puede generar algo muy positivo a mediano o largo plazo, por romper con el placer de corto plazo, que es lo que tiene el hombre el día de hoy, todo lo quiere fácil, no está dispuesto a esforzarse, no está dispuesto, yo, yo no sé si el esfuerzo, bueno si en algún tiempo si lo definía como esfuerzo, y muchos lo definen, llega un momento donde la vida la puedes vivir desde el entusiasmo, ¿qué te refieres con eso? amas tanto a la vida que ya no hay esfuerzo, hay placer, en hacer ejercicio, en estar en retención, en ir por cosas grandes, en buscar un nuevo físico, en buscar un nuevo reto, ya no es, siempre el placer, permanente, es mucho más gratificante que el placer de corto plazo, ¿qué crees que se sienta mejor? quitarte la playera en Miami, y tener un cuerpo espectacular, o comer palomitas viendo Netflix, ahora que es más cómodo, comer palomitas viendo Netflix, o ir a entrenar, al principio las palomitas, pero a largo plazo, las virtudes, son mucho más potentes, y vive con mucho más placer, entusiasmo, energía, un hombre construido, que un hombre que está buscando, masturbarse las palomitas, el cigarro, el weed, no sé, el vicio, cualquier vicio, sí, totalmente, y de hecho, yo lo llamo, escoge tu difícil, ambos son difíciles, no tener abdominales, es difícil, porque no tienes un buen, lo que le dicen, sexual market value, no, no construyes disciplina, es difícil, o sea, construir un negocio es difícil, vives estresado y demás, pero igual vives estresado, cuando no tienes dinero, no tienes control, entonces es un tema de, escoge tu difícil, me encanta, entonces, pasemos a hablar un poco, de otros temas, en este caso, quisiera hablar un poco, acerca de, de la salud emocional, digamos, primero con eso, Pilar, que, creo que después de COVID, muchas personas, están conscientes, sobre su estado, de salud emocional, como tal, y que necesitan trabajarlo, pero, que tan importante, es en este caso, específicamente, del hombre, yo sé que es importante, para ambos, pero trabajar, esta salud emocional, y controlar esas emociones, porque hoy en día, es lo que hablamos, el hombre es más débil, no puede controlar, esas emociones, y más bien, siento que, no quiero decir siento, sino, por las estadísticas, que dan, el hombre es el que está, igual, esto igual, lo veo en amigos, este, míos, no, van, llevando, ellos, estrellando sus, estrellando sus emociones, a la mujer, no, entonces, ¿cómo vas, a un tema de, de lo importante que es trabajar, para, la salud emocional, de un hombre, ¿cómo tiene que, un hombre, trabajar igual, no? las emociones, y la mente, están conectadas directamente, o sea, la conexión, no es, así directamente, pero quiero hacer una analogía, ok, si, eh, tener, una emocionalidad destruida, es tener una mente destruida, si, hay una correlación, entre lo, que sentimos, y lo que pensamos, y lo que pensamos, y lo que sentimos, ahora, cuando una persona, está muy lastimada emocionalmente, los psicólogos dirían, que tiene un trauma, si, mi definición de trauma, no la saqué de ningún libro, es mi propia definición, es, la experiencia, de un evento, donde se genera, una cantidad, de bioquímicos, que producen emociones, tan elevada, que la carga emocional, experimentada, asociada al evento, se queda memorizada, en el cuerpo, porque no pudo ser digerida, yo lo definiría, como una indigestión, emocional permanente, memorizada, en el cuerpo, el problema, es que esa memoria, emocional, que está anclada, en el cuerpo, comprobada por ciencia, tiene, un, un, screenshot, o un snapshot, tiene una, una fotografía, en el inconsciente, del evento, que generó, ese trauma, ese trauma, entonces, por ejemplo, una mujer, que se sube a una motocicleta, y se caen en la carretera, vamos a suponer, que llevaba el traje, y todo, y se aventó, nada más, hace un mes, en el hospital, y salió, difícilmente, se va a volver, a subir a una motocicleta, porque cuando vea la motocicleta, va a sentir, la carga emocional, del momento del accidente, en el momento, en que se activa, la herida, así le llaman, yo diría, en el momento, en que se activa, el registro emocional, el trigger, el activador, no hay manera, de controlarlo, porque hay una descarga, bioquímica, que vuelve a generar, la emoción, y tú no le puedes decir, a alguien, que ya tiene, una descarga, bioquímica, que no sienta, lo que produce, la descarga, bioquímica, por eso, pongo mucho, el ejemplo, de la persona, alcohólica, que bebe alcohol, y que le digas, no estés borracho, compadre, no se puede, hay una sustancia, endógena, entonces, lo que sí se puede, es, controlar, controlar las emociones, cuando, el grado, de la descarga, de bioquímicos, es controlable, o regulable, donde puedes mantener, la razón, por encima de la emoción, o dos, la más importante, ir, eliminando, los registros, o las cargas emocionales, los psicólogos, ya están utilizando, muchos recursos, EFT, Emotional Freedom Technique, tapping, están utilizando, EMDR, que es de sensibilización, a través de movimiento ocular, hay varias técnicas, desde mi punto de vista, a mí, la que más me ha funcionado, y he practicado varias, yo soy un buscador, tratando de aportar más valor, me hablabas del breadwork, fui a tomar un taller, de una semana, de breadwork, donde hice, hasta respiración, holotrópica, me encantó, por cierto, pero bueno, lo ideal es liberar, las cargas emocionales, ok, cuando liberas, las cargas emocionales, y reacondicionas, el cuerpo, a una nueva mente, en ese momento, la gente crece, o madura emocionalmente, y crees, acá, dos preguntas, acerca del trauma, a mí me encanta ese tema, siento que el trauma, ha sido sumamente necesario, en mi vida, y son obviamente, esos puntos de inflexiones, grandes que tiene mi vida, tú crees, que el hombre, para despertar su energía masculina, necesita trauma, sí, por supuesto, o sea, para entrar a ese estado alfa, entonces, y qué pasa para los hombres, que no han tenido la oportunidad, de experienciar trauma, en su vida, qué deben hacer ellos, El problema no es que experimentes trauma, o no, todas las personas experimentan trauma, no hay una persona, no importa tampoco el nivel, el problema es que no todo mundo responde, de la misma manera, ante el mismo evento, lo que a ti te sacó, adelante, a otro ser humano, lo puede hacer que se suicide, ok, no todas las personas, responden de la misma manera, ante el mismo estímulo, entonces, lo que es un hecho, es que la energía masculina, crece a través del reto, tu reto, sí, un hombre, si yo te digo a ti, vamos a ver quién se pone más mamado, en un año, podríamos apostar, y no importa quién gane, los dos vamos a dar lo mejor de nosotros, es por eso que dice que la competencia, es igual que algo que crea el hombre, o sea, necesita su naturaleza, es la competitividad, el esfuerzo, de cierta manera, como lo decías, pero sobre todo, el reto, es la energía que hace crecer al hombre, entonces, el trauma es necesario, pero el hombre debe de entender también, que debe de haber una mezcla, entre el evento traumático, y la capacidad de mantener la razón, este, en uso, el problema es que ahorita, hay muchos elementos, que han hecho que el hombre se debilite, pero está siendo condicionado, para debilitarse, el elemento mayor, es la pornografía, o sea, la pornografía, es un suicidio lento, de alguna manera, es una descarga, de energía vital, o de vida, a la basura, por un placer, de corto plazo, que además, genera unos disparos, de dopamina, brutales, y unos niveles adictivos, brutales, y daños cerebrales, que la ciencia, los compara, con el uso del crack, y de hecho, esta falta de experiencia, de cómo llevar retos, trauma en su vida, es lo que igual, está causando un montón de suicidios, en hombres, o sea, si tú ves, cuando se suicidan, específicamente los hombres, son después de un matrimonio, o sea, el divorcio, o tras una ruptura de corazón, una relación, y es porque no saben asumir, o no saben tener ese reto, en su vida, yo siempre he dicho, por algún motivo, yo siempre he sido adicto al dolor, o sea, adicto al dolor, porque me trae el reto en mi vida, y siempre los traumas, han sido eso, en mi vida, pero increíble, o sea, quiero tocar muchos puntos más, no me hubiera encantado, negar mucho más en esto, pero, para las personas, que están escuchando esto, son mujeres, creo que es esencial, y no hay mucho contenido, en realidad, en la vida hispana, sobre esto, porque, si bien estamos hablando, de que el hombre, tiene que tener, la naturaleza femenina, de, obviamente, de las mujeres, como pueden las mujeres, entender la naturaleza del hombre, para que igual, esa relación sea sana, la que vayan a tener, que tienen que entender, ellas, que necesita el hombre, yo creo que la conducta, de la mujer, está dictaminada, por el hombre, yo creo que un hombre sano, es el responsable, de esa conducta, contiene, contiene, a una mujer, la mujer, es fenoménica, entonces, en ese sentido, si la mujer, es como el agua, y el hombre, es un contenedor, sano, el agua, va a adoptar la forma, pero, si ese contenedor, tiene fugas, el agua, se va a dispersar, evidentemente, la mujer, debe de comprender, algunas cosas importantes, para el hombre, y es, los mecanismos, de atracción masculino, femenino, son totalmente distintos, los hombres, nos sentimos atraídos, de forma, inconsciente, por rasgos de belleza, y fertilidad, yo le diría, a las mujeres, que estén buscando, un hombre verdaderamente, valioso, aprovechen su pico, en el mercado intersexual, es la edad de, que puedan iniciar, una vida sexual activa, 16 años, a los, antes de los 30, es donde están, en su pico, en el mercado, después de eso, los hombres, a los que aspiran, van a estar, volteando, a ver a las mujeres, de esas edades, que son alrededor, de los 30 y algo, el hombre, está en el pico, en el mercado intersexual, y de parejas, entre los 35, y 45 años, el pico, pico, dicen que está, en los 38, pero, el valor del hombre, no está tan dictaminado, por la apariencia física, siempre y cuando se cuide, el valor del hombre, está dictaminado, por rasgos de carácter, personalidad, y comportamiento, que acaban aterrizando, en que puede brindar, seguridad, protección, estabilidad emocional, dirección a propósito, etcétera, pero un hombre, está en el pico, en el mercado intersexual, más o menos, entre 35 y 45 años, y es lo que igual me sorprende, o sea, si bien los hombres, no entienden la naturaleza, este, femenina, y eso obviamente, les vuelve locos, si no pueden tener algo sano, porque eso determina, la relación que van a tener, y demás, ¿no? pero tampoco las mujeres entienden, lo que realmente los hombres buscan, que les atraen, y eso obviamente, hace que todo sea más complejo, y ambos por eso, no quieren buscar, o no creen que existe, la posibilidad de encontrar, alguien bien, o que sea bien para ellos, ¿no? por ejemplo, un tema que, que, yo me acuerdo haber conversado con mi expareja, era, y a mí se, o sea, me preguntó, ¿qué es lo que te atrae a mí? y yo le fui súper honesto, ¿no? en el sentido que le dije, uno, me encanta que, no haya estado con más de dos personas, o sea, tu body count es dos personas, y, y por qué te atrae eso, o sea, eso es injusto, porque todavía está con hartas chicas, esa era su reacción, ¿no? y, y ahí me di cuenta, o sea, y esto te hablo que era como, tres, cuatro años atrás, y ahí me di cuenta, o sea, realmente ellas no saben, lo que a nosotros nos atrae, como hombres, obviamente, está el tema de la, obviamente, la belleza, este, la fertilidad, y obviamente esas otras características, ¿podrías tú quizás mencionar otras características que sean esenciales? Inocencia, pureza, capacidad de amar, o sea, un corazón abierto, un, un open heart, sí, un corazón, porque el corazón de la mujer nutre el espíritu del hombre, entonces una mujer, que sepa expresar el amor, conductualmente, llámese, masajes, apapachos, abrazos, postres, prepara una comida, son una mujer atenta y ocupada de su hombre, súper atractivo para un hombre, una mujer, con la capacidad de nutrir, o sea, tú ve por ejemplo, las peleas de Conor McGregor, cuando le rompen la madre, cómo sube la esposa, a nutrirlo, ese es el espíritu de la mujer, cuando el hombre es un guerrero, entonces cuando un hombre llega del campo de batalla, que es el trabajo, el gimnasio, ya no le llamo tanto campo de batalla, porque estoy muy enamorado de mi vida, pero vamos a suponer que fuera un campo de batalla, sí, el llegar y sentirte, valorado, en términos de expresión del amor, que es la conexión espiritual más fuerte de la mujer, o sea, los hombres estamos conectados a la energía de la libertad, y la mujer a la del amor, o eres un corazón abierto, la inocencia, la capacidad de nutrir, son valores importantísimos para el hombre, y el valor, uno de los valores más importantes, tiene que ver, con que una mujer promiscua, es una mujer que tiene el amor propio, y la autoestima destrozados, y el corazón destrozado, es una mujer que no va a poder aportar valor, y es algo energético también. Sí, y tal como dices, y a mí me sorprende en ese caso igual, porque, o sea, cuando he escuchado a mujeres, yo les preguntaba, ¿no? O sea, ¿qué es lo que crees que le atrae el hombre? Y me decían, o sea, creo que quieren que sea independiente, o sea, son cosas que totalmente no nos atraen, ¿no? O sea, no es, son unos puntos importantes para nosotros, sería un plus, ok, pero no sería algo que nos atrae, lo que realmente buscamos, y, me parece esencial lo que dices, porque si el hombre, no, primero no, no está en su naturaleza, masculina, en su energía masculina, la mujer nunca puede tener su energía femenina, porque, si el hombre está en su energía masculina, es como, ella ya se moldea. Es inmediato, es inmediato. Me encanta el punto que compartes, y no nada más le pasa a las mujeres, también nos pasa a los hombres. Exactamente. O sea, generalmente, creemos que la estrategia reproductiva funciona de manera igualitaria, por ejemplo, exacto, si a un hombre, una mujer, le manda una foto en lencería, para un hombre es muy atractivo, sobre todo si la mujer tiene un cuerpo, eh, atractivo, y entonces el hombre dice, wow, esto está increíble, me voy a sacar un dick pic, la voy a enviar, y la mujer se va a sentir súper halagada, lo recibe la mujer y dice, ¿qué le pasa a este imbécil? La mujer ve a un hombre, yo la foto que tengo, con más likes, by far, es una foto cuando me llegó mi placa de YouTube, y además fue una foto que me tomé así, puse con mi traje de chambelán, festejando mi placa, y no sé qué, y likes, 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 la gran mayoría de mujeres, el éxito es algo muy atractivo para la mujer, para la mujer, porque la mujer está buscando ser protegida, y cuidada, y entonces la mujer dice, ah, pues voy a subir mi foto, de que ya tengo maestría, no recibe ningún like, su foto más likeada, es donde sale en bikini, en Cancún, porque el hombre, cree que la mujer se va a atraer, por los mismos mecanismos, y la mujer cree que pasa lo mismo, entonces, hay un error ahí, al hombre no nada más no le atrae, entre más productiva sea la mujer, menos hombres, va a poder encontrar en su vida, porque la mujer es hipergámica, es una mujer que gana 500 mil pesos mensuales mexicanos, que habrá algunas vicepresidentas, o directoras generales de empresas grandes, que los ganarán, habrá 500 hombres que ganen más que ellos, por decir algo, entonces, y eso igual está causando mucho, o sea, hay el mismo sistema, de que está haciendo que las mujeres, obviamente, no hay nada malo con eso como tal, pero lo que está ocurriendo es obviamente que hay mujeres, que ya están ganando mucho más que los hombres, y no están pudiendo encontrar hombres en ese sentido, y dice, o sea, no hay hombres, no en ese sentido, pero es porque, en cuestión hipergámica, como tal, no están encontrando a alguien que genere más que ellas, tenga ese posicionamiento socioeconómico, mucho más alto y demás. son dos cosas, el hombre que gana más que ellas, jamás va a querer estar con una mujer de ese tipo, jamás, el hombre que gana más que ellas, prefiere estar con una colombiana, que pone uñas divina de 25 años, que con esa mujer que es directora o vicepresidenta de la empresa, el 100% de los hombres, tú vas a poder ver a hombres millonarios en dólares, que se enamoran de la mesera, que se enamoran de la maestra de yoga, de la secretaria, nunca vas a ver una mujer que se enamore del que pone la gasolina en la estación de la gasolinería, o del que venden el oxo, nunca lo vas a ver, así sea un cubano de 1.90 con ojos verdes, nunca lo vas a ver, entonces hay una discrepancia entre lo que buscamos hombres y mujeres, ahora, más allá de si es funcional o no, vamos a meter datos reales, el 80% de los antidepresivos del mundo lo consumen las mujeres, el 80% de antidepresivos y ansiolíticos, y las mujeres más infelices del mundo, estadísticamente hablando, son mujeres sumamente exitosas, de más de 38 años, que nunca pudieron tener familia, hijos, y eso es lo que, bueno, por lo menos ahora se están dando cuenta un poco de eso, de que esa no es la respuesta, porque estas mujeres, y quizás las personas que están escuchando eso, especialmente mujeres que pregunten, o sea, mujeres mayores si son felices, por lo menos ahora ya hay un poco más de voces diciendo que no son felices, y hay ese arrepentimiento, para que ellas realmente puedan ir a su naturaleza femenina, en vez de ir por esta, querer escalar la carrera corporativa, que obviamente no hay nada malo de ello, pero hay periodos, pero hay periodos, ¿no? de que está engranado para volvernos así. Bueno, definitivamente muchos temas más que me hubiera gustado tocar, estamos llegando ya al final de la entrevista, tengo una pregunta más, que son específicamente sobre, que estabas tocando un poco acerca de Instagram, las redes, y también los famosos dating apps, que ahora se están volviendo mucho más populares en Latinoamérica, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Para el tema de poder, en el famoso, tener esos dates, ¿no? ¿Lo ves bien? ¿O ves más? O sea, te vas más a un favor de, usar, digamos, una dating app, estilo Tinder, Bumble y demás, o de que el hombre debería salir a buscar a la mujer, bares, o simplemente gimnasio, no sé, pero hacerlo más presencial, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Estoy a favor de ambas. Ok. Estoy a favor de ambas. A final de cuentas, el poder empatizar de manera correcta con la energía femenina, viene del estado del ser. Volvemos a lo mismo. ¿Es bueno usar Tinder, o es bueno ir a un centro comercial? No, no me importan las conductas. Me importa quién es el hombre que ejecuta la conducta. Ok. Si un hombre, o sea, yo he conocido mujeres súper lindas por Instagram, por ejemplo. Una de ellas, me invitó a un retiro a California Meditación, de amigos. O sea, fuimos en bola, rentamos una casa de, entre 10, 12 personas. Hay gente súper interesante en todos lados. Pero, uno, atraemos lo que somos, no lo que queremos. Y si quieres una mujer de calidad, es un hombre de calidad. Totalmente, sí. Y utiliza las redes con inteligencia. A final de cuentas, la mujer es un complemento en la vida del hombre. Si estás viendo a quién me ligo, o a quién conozco, hay varias partes de tu vida a las que le hace falta ser observadas. Sí. Entonces, yo lo que les diría es, aprende a darte en cuenta cómo piensas, cómo sientes y cómo actúas. Y desde el estado del ser correcto, podrás cocrear y atraer la vida a tus sueños. Más allá de qué hago, qué digo, qué conducta, qué aplicación, no aplicación. Yo ya no me meto tanto. Si ves mi nuevo contenido en YouTube, ya no me meto tanto en cómo ligar, sino en quién debo ser. Sí. Sí, y me encanta que hayas tenido esa transición, porque eso es lo que realmente es la fundación para todo. Y creo que estás poniendo ese grano, tu grano, tu semilla para poder construir mejores hombres ahí, en vez de que busquen esto de los famosos pick-up artists, qué estrategia tienen que hacer, cómo hablarle a la mujer. Porque eso, si tú realmente eres un verdadero hombre, vas a traer a la mujer, eso no le va a interesar. Y es un tema de saber que te tienes que construir como hombre, y mejor si vas a hacer una etapa temprana, tener la naturaleza femenina, en una etapa temprana igual. Vayamos ya con la última pregunta, si hayamos finalizado, que llegue a ser que tres últimos mensajes tuvieras tú, asumiendo que todo tu contenido que está allá afuera desaparece. ¿Qué últimos mensajes tuvieras tú, ya sea para tu familia, tus seres queridos, que quisieras dejar? El primer mensaje sería, estoy convencido de que todos los seres humanos estamos creados a imagen y semejanza de la fuerza creadora de vida, y tenemos un potencial ilimitado que va a ir siendo descubierto. El segundo punto sería, atraemos lo que somos, no lo que queremos, si quieres cambiar algo externo de tu vida, revisa adentro, cómo estás pensando, cómo estás sintiendo, y cómo estás actuando. En el momento en que cambies tu energía interna y tu estado del ser, va a haber una transmutación de la realidad personal, y el último mensaje sería, hombres y mujeres somos o fuimos diseñados a imagen y semejanza de la fuerza creadora de vida, estamos hechos para convivir y nutrirnos en armonía, basta de pleitos, reconciliamos la energía masculina y femenina. Buenísimo, qué buenos mensajes, así que ya estamos alejando la verdad que me encantó tenerte vuelta una segunda vez, eres el primer speaker en realidad que tenemos una segunda vez, vamos a estar repitiendo varios igual que tenemos, pero ese era un tema que muchas personas de nuestra comunidad querían escuchar nuevo, así que esperamos tenerte vuelta pronto en el episodio, ya quedan un par de meses, ver las más prácticas y demás que estás teniendo, me hubiera tocado, me hubieran que tocar muchos temas más, pero bueno, seguís dándole con todo. Gracias por la invitación, y si ya vas a estar en México, seguramente vamos a estar grabando cosas, más seguido, gracias por la invitación. Gracias por ver este episodio, si te gustó nuestro contenido y sacaste valor, por favor déjanos saber qué piensas en los comentarios, como también suscribirte a este canal de YouTube, esto nos permitirá a llegar a mejores expertos y también emprendedores alrededor de la TAM, y también llegarán a más personas con ganas de llevar su vida al siguiente nivel como tú, y también nos ayudará a formar una comunidad de gran impacto, y si estás buscando aprender, emprender y también expandir tus conocimientos, aquí te dejo dos formas gratuitas de cómo hacerlo, número uno, únete a nuestra comunidad de Quiero Emprender en Facebook, y número dos, síguenos en Facebook, Instagram y TikTok, te dejo los links en la descripción, nos vemos en el siguiente episodio.